Todo es una bola que se va formando con los talentos y con las cosas que cada uno sabe hacer y pues esto es lo que le llamamos al público y esto es lo que la gente disfruta y esto es lo que queremos que la gente siga disfrutando ya que el teatro está de moda, que la gente valore lo que es la persona que está allá arriba como el que está atrás, como el que está al frente porque a la verdad que pararse frente a 1200 personas, a 800 igual a 30, igual a 15, hay que tener, tú sabes, hay que tener una adrenalina y hay que tener una estamina bien intensa y a la verdad que sí, uno la tiene, así que todos somos importantes, igual para los bailarines, igual para todo el artista todos los que están alrededor de él son los que hacen el trabajo junto a esa persona, así que el Ritz no se la pierdan desde el 29 de enero ¡Suscríbete al canal!